El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en compañía del embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, inauguró el primer pueblo táctico en el país, ubicado en la Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla, Iniciativa Mérida General Ignacio Zaragoza, con una inversión de 13.969.000 pesos del gobierno estatal y un millón de dólares en materiales donados por el INL. En su mensaje, el mandatario estatal destacó que esta obra es parte del compromiso de contar con una academia con los más altos estándares, que en esta nueva etapa buscará capacitar a los elementos y darle la posibilidad de recrear situaciones de delincuencias reales que se puedan presentar para mejores resultados. Moreno Valle agregó que la coordinación con los Estados Unidos ha impactado en la balanza comercial, por ello subrayó la importancia de estrechar relaciones con el país vecino para buscar replicar programas exitosos en el extranjero, además de promover la inversión en México y seguir proyectando a la entidad en el plano internacional. Contó con el respaldo incondicional del gobierno de los Estados Unidos y es algo que nosotros agradecemos profundamente porque nos fijamos una meta, el tener la mejor academia de policía del país. Y esto implicó un enorme compromiso económico. El gobierno del Estado invirtió 267 millones de pesos en la primera etapa de esta academia y recibimos el apoyo del gobierno americano a través de la iniciativa Mérida de 5 millones de dólares. Y particularmente toda la tecnología, todo el conocimiento, todo el respaldo desde el punto de vista conceptual de esta academia fue fundamental y la pusimos en operación en mayo del año pasado. En el uso de la palabra, Anthony Wayne enfatizó en la necesidad de contar con instituciones que reconozcan y premien el buen trabajo de los policías, aunque también dijo que se deben sancionar a todos aquellos que atenten contra la honestidad y no respeten la ley durante su labor cotidiana. Por su parte, María de Lourdes Rosales Rodríguez, encargada de despacho de la rectoría de la academia, señaló que la academia presentó un incremento del 74% en materia de capacitación a elementos, en comparación con el 2012, pues hasta este día se logró instruir a 4.708 elementos y 2.707 el año pasado. Es de importancia mencionar que este pueblo táctico está construido sobre una superficie de 16.000 metros cuadrados y simula una ciudad con palacio municipal, iglesia, kiosco, supermercado, gasolinera, entre otros escenarios donde los elementos policíacos pueden practicar diversos ejercicios. Para Puntual informó Evangelina Rosales